Lo que vamos a sacar aquí es tres de las ponencias que nos han mandado porque no han podido venir por alguna circunstancia. Y sería la de Chalena Vázquez, que además me ha insistido mucho. Ayer me preguntó, cuando ya vio que era nuestra hora española, enseguida cómo había ido. Le ha dado muchísima pena porque tenía hasta el pasaje para venir. El de los compañeros de Valladolid, verdaderamente los compañeros de Valladolid se sumaron enseguida, aunque hablamos de Chile, pero al final las que fuimos a Chile fuimos Susa y yo. Porque estaban ellos con otro tema que era más directamente a lo mejor las danzas de paloteo, un poco ver la relación con Portugal, pero enseguida dijeron que lo hiciéramos como en grupo. Y sería de Alicia Peñalba y de José Ignacio Palacios, esa ponencia de lo que son las danzas del pingacho en Valladolid, que luego, bueno, lo típico, lo que estamos haciendo un poco todos de ver esas relaciones. Y de Arlington Pardo, que está en nuestro grupo de investigación también. Vamos, están José Ignacio también y Arlington y, por supuesto, de Chalena. Y Arlington está investigando él, su origen es africano, está claro, ¿no?, por su raza y por su trabajo. Que está trabajando mucho sobre, su tesis la hizo sobre los orígenes de África. Estuvo aquí mucho tiempo con nosotros, estuvo como tres o cuatro meses. Y estuvimos viendo, pues, el tema de los esclavos africanos aquí. Vino Isabela de Aranzadi, que es la hija de este profesor que estuvo durante mucho tiempo en el antropólogo, que estuvo mucho tiempo en Guinea y que ya ha hecho todo un catálogo de instrumentos africanos y de su relación con los españoles. Entonces, colaboramos muchísimo, pero ahora no ha podido venir. Y, bueno, pues, hemos pensado, como siempre, que seguimos investigando juntos, porque el año pasado estuvimos juntos en una exposición también en Madrid, cuando se habló de instrumentos, de Instrumenta, que es un grupo de investigación que hay en la Complutense, que trabajan sobre instrumentos. Si quieres traducir un pelín y ya está, sobre todo por el tema que hablamos de esas relaciones. De hecho, sí, vale. Entonces, bueno, pues, Arlington a mí me impresionó, vino a un curso de verano que organizamos desde aquí, con el CSEFI. Y el CSEFI era el centro de investigación, centro extremeño iberoamericano de investigación y de colaboración. Y nos encargaron un chileno que era Miguel Rojas Mix, que, bueno, pues, se había venido exiliado y pasaba mucho tiempo en Extremadura. Y abrieron ese centro de investigación en el que viéramos esas relaciones entre Extremadura y América. Y nos encargó un curso de verano. Y no sé cómo vinieron un grupo de colombianos al curso, un antropólogo muy bueno, que es como el maestro de todos ellos, que es Martín Orozco, que casi todos lo conocemos, ¿no? El mayor. Siempre lo llamamos el maestro. Además, ellos verdaderamente lo llevan siempre como el maestro, casi como el gurú, ¿no? El chamán allí ellos. Es verdad, porque él es como el asentado y, sin embargo, el que de pronto los organiza. Y Arlington y los otros compañeros son los que siguen un poco su guía, pero luego Arlington aporta la música, otro aporta la antropología, cada uno, y trabajan bien en equipo. Entonces, Arlington lo que hizo fue eso, que en ese momento, cuando estuvimos hablando ya, me pidió que si le podía dirigir la tesis, y de eso hace ya ocho años, y se vino para acá. Estuvo una época aquí para que trabajáramos sobre el encuentro de África y de qué forma se van los africanos hacia allí, cuáles son los instrumentos que se supone que se le dieron allí, y su tesis fue precisamente de eso. De hecho, tenemos de su colección de instrumentos una parte para, si hacemos ese centro aquí de Extremadura, para ponerlo. Y en la exposición aquella donde llevamos a los niños de las fotografías de ayer, pues él estuvo también y explicó, Martín, estuvimos todos explicando, ¿no? Y había niñas africanas, lo que os comentaba, que preguntaban. Y luego, ¿cómo podían volver a su tierra? Y se iban. Entonces, a través de hablar de los instrumentos, de la música, pues los niños veían, ¿no? Además nos veían a gente de diferentes razas, y de que, bueno, pues como estábamos hablando, intentando explicar lo que han sido esos encuentros, ¿no? Que una vez han supuesto dolor y otra vez, bueno, pues mucha alegría también, lo de conocernos y de trabajar juntos y de tener amigos comunes, ¿no? En unos sitios y en otros. Entonces, Arlington me la ha mandado en papel, me la ha mandado escrito, y yo lo que he hecho ha sido buscarle algunas de las cosas que teníamos ya hechas, ¿no? Nosotros. Porque me ha dicho, déjame que todo haga más despacio, porque Arlington viene, se viene en febrero, y vamos a buscar, bueno, pues a seguir un poco investigando durante dos meses, porque yo en febrero ya no tengo clase, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué no me sale esto, mi intervención. No sé por qué no me está saliendo. Es que no he extendido la pantalla. Ah. Sí, es que lo suelo hacer para poner dos pantallas. A ver. Le doy a… Wow. Bueno, ahora no aparece el… Sí, pero tienes aquí. Ah. Sí, sí, espérate, ya no te preocupes, es que no me había dado cuenta de por qué era… A ver, ya está aquí, ¿no? Equipo. ¿Qué quieres poner? No, equipo no. Voy a buscar el panel de control, ¿no? Pero para hacer, ¿qué? ¿Para duplicarlo? Sí, no, no, para quitarlo, para duplicarlo solo, sí. Pantalla. Ahí lo tienes. Conestar a un proyector y duplicar. Ya está. Vale. Bueno, entonces os digo un poquito porque en realidad Arlington lo que nos manda hoy, es lo que sería una relación, otra vez, siempre tomamos muy fuertemente la flauta y el tamboril, dirle que justo es uno de los instrumentos duplicados que se tocan en todas partes y que allí tienen una gran representación. Habla de un grupo étnico que son los Guayú. Habla entre la música y habla entre la música y el ritual. A nosotros nos gusta mucho, además, trabajar y ver la forma de ver de ellos, que es todo ese ritual que nosotros hemos perdido, ese sentido del ritual que siempre aparece en mascarado en danzas rituales, de exhibición y tal, pero que muchas de ellas forman parte de un ritual y ellos lo tienen totalmente allí como tal, ¿no? Entonces, habla de, ha puesto un sustitulo que es Elementos coincidentes de la gaita extremeña y el tamboril con el casia y la sahuahua, de la cultura Guayú en Colombia y Venezuela. Y entonces, sencillamente, ya digo que tampoco me voy a extender mucho porque prefiero poner los dos vídeos, tres de los que grabamos en su momento, porque nos explicaron precisamente ese encuentro de culturas a través de ello, ¿no? Entonces, en realidad es eso. Él está investigando ahora y lo que mandaba eran algunos de los elementos que él cuando viene, lo que sabemos es que en la parte de redacción y tal, nos apoyamos unos a otros y luego él es un gran intérprete y nos lo explica muy bien a través de la interpretación. O sea, que eso yo no lo voy a hacer hoy aquí. Entonces, explica que frente al mar Caribe, sobre la península de la Guajira, al norte de Colombia y el Zulia, al noroeste de Venezuela, que están unidos, habitan los Guayú, que es una comunidad ancestral cuya población total asciende a 440.000 habitantes aproximadamente. Su ubicación es una región desértica e inhóspita en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dificultó su conquista y permitió que este grupo humano se consolidara y desarrollara sin ser sometidos por los conquistadores europeos. Solo después de la independencia de Colombia y Venezuela, estas comunidades fueron abordadas, razón por la cual desarrollaron una organización social de estado matriarcal vigente hasta nuestros días, a pesar de la incursión en los últimos tiempos de la explotación minera en el área donde se encuentra ubicada esta comunidad. Los Guayú son una comunidad de lengua arawak, producto de las migraciones que se desplazaron desde la Amazonia a las Antillas hacia el 150 a.C. Tiene toda una cronología hecha, porque lo ha estado trabajando durante tiempo, de lo que es específico de allí. Actualmente, su organización cultural presenta elementos multiculturales, producto de los intercambios y sucesos que acontecieron durante los procesos económicos de explotación, sometimiento y de encuentro con otras culturas durante el poblamiento y tráfico de esclavos en las tierras del Caribe colombiano, algo que se ve clarísimo allí. En el tema del tráfico de esclavos es impresionante. Estar allí ya se ve, aparte de todos los sitios, se ven grupos, pero en el caso de Colombia, de esa zona, es impresionante. Y ahora lo vais a ver cuando os ponga el vídeo. Voy a centrarme aquí solamente en un poquito más, que según Wilber, en el siglo XVII y XVIII hubo contacto intenso entre negros y guajiros, cuando los negros huían de la esclavitud y se refugiaban entre los guajiros. Los guajiros se incluían allí de forma que eran protegidos por ellos. Eso siempre nos lo cuenta. Con la llegada de los negros a la guajira comenzó la práctica del pastoreo porque los guajiros eran cazadores, recolectores y agricultores. Y de allí se debe el uso de instrumentos musicales de origen negro entre los indígenas de la guajira, como el Masi, el Yontoroyo y el Birimbao. Son instrumentos que eran africanos y que luego, bueno, pues los mismos negros se los llevan y se entremezclan entre los guajiros para permanecer, para escapar, ¿no?, de la esclavitud porque ellos permanecían allí en su tierra. Entonces, Inglaterra poseía en la isla de Jamaica y Holanda Curacao. Veis, ahí empezamos ya a hablar del intercambio también con otros países europeos. Estos enclaves extranjeros permitieron un intenso contrabando de ingleses, holandeses y judíos que algunos autores calculaban que llegaban a representar cerca de una cuarentena por ciento del comercio total. Para esto se utilizaban varias vías a lo largo del litoral del Caribe. Bueno, que ahí ya lo dejo, ¿vale? Solamente hablar de que hay una serie de instrumentos, que son estos dos instrumentos en los que él está investigando ahora la relación con la flauta y el tamboril europeos, ¿no? Más desde Extremadura, porque él se va a venir para acá y va a ir viendo eso, trabajando ese aspecto, ¿no?, que Martín también tenía ganas de trabajar sobre ello. Y de hablar porque nosotros aquí hubo una época que la flauta y el tamboril estaba desapareciendo y, sin embargo, ahora, pues a través de los viejos tamborileros influyó mucho el tema de la… Si quieres traducir algo. El tema de la emigración en los años sesenta, que muchos de los antiguos tamborileros, de esos grandes instrumentistas de flauta y tamboril, que iban a los bailes, que tocaban la flauta y el tamboril, muchos de ellos emigraron, y fue tal, eso lo tenemos grabado también, era como tal el dolor de irse para la emigración, anoche lo vimos en uno de los fragmentos de las películas que nos pusieron, que era… que hasta dejaban sus instrumentos, o sea, Santiago Béjar era uno de los que nos contaba que dejó la flauta, o sea, que dejó sus instrumentos aquí, que luego cuando vino cogió la flauta y el tamboril otra vez, y volvieron ellos a recuperar, ¿no?, de los padres instrumentos que se habían perdido. Y, sin embargo, bueno, pues vemos que son instrumentos que se conservan en unos sitios y en otros. Arlington aquí, de pronto, nos hubiera hablado de que sí utilizan ellos su propio idioma, los wayú, y que además, si os dais cuenta, tienen esa influencia africana clarísima, ¿no?, porque son de ellos, ¿no?, y que utilizan sus mismas canciones con sus nombres, el Haed Yechi es una canción específica de allí, o sea, las canciones se llaman de esa manera. Bueno, yo más o menos estaba viendo lo que tenía. La huahuay es cuando… que hablan a nosotros, ¿verdad?, cuando viene Arlington, que siempre lo de utilizar mucho las manos con los… estos sonidos que hacen, ¿no?, ese tipo de sonidos. Bueno, pues la huahuay, que él es muy significativo, ¿no?, cuando habla. Por eso aquí lo echamos todos de menos cuando hablamos de esto sin estar él, ¿no? ¿Veis? Ahí es él. Este es Arlington. Arlington Pardo. El doctor Pardo ya leyó su tesis hace dos años. Bueno, y va hablando de los diferentes instrumentos y su procedencia africana, y de los bailes que se hace. Él es muy significativo también cuando queremos hacer capillas musicales y explicamos danzas que tienen su influencia, de alguna manera, de África y de allí, de Latinoamérica, de ese intercambio, porque enseguida empieza a bailar y nos empieza a explicar cómo podrían ser, pues… Estaba pensando ahora mismo una forma, ¿no?, que sería… La chacona, por ejemplo, ¿no? Cuando explico la chacona, bailamos, cantamos canciones sobre la chacona y enseguida explica a él. Estos son instrumentos que no sabemos si vienen de África. Él, en algún momento, la chuana, este tipo de instrumentos que llevan el cuerno también y que luego llevan las otras cañas de chamizo, pues está todo el tiempo queriendo relacionar. Una de las partes que le falta es ir a África, precisamente, que es como si quisiera ir a buscar su origen, ¿no? Y este tipo de instrumentos, que ya digo que él nos lo ha mandado entero para la publicación, pero que en realidad lo que nos interesa aquí, que era lo que hoy iba a plantear aquí, era esa flauta y ese tamboril del que se habla ya en el tercer viaje de Colón también, que va para allá, pero que también nos lo encontramos en los antiguos códices, ¿no?, americanos. Y yo creo que ya está. Os voy a poner un poquitín de lo que teníamos de ellos. A ver, en mi intervención los tenía sacados. A Rafael Orozco, que es uno de los del grupo de allí, de Colombia, aunque no están en este proyecto en concreto metidos, pero son colaboradores continuos. De hecho, vienen muchos y nosotros hemos ido para allá. Y veréis cómo explica el encuentro de las tres culturas. Esto lo grabó Ricardo. Aquí está justo al lado de Cartagena de India. Este es su mujer que es maestra y la parte de los niños lo está trabajando este encuentro de las tres culturas con los niños de su colegio. Habita una población negra, afrodescendiente, que hicieron parte de las antiguas haciendas que había aquí en Guantia Costa, pero con el proceso ya de liberación y de alcanzar por la libertad de los esclavos, se ubicaron en esta parte y constituyeron ese poblado de descendientes afro. Pero también muy cercano está Pío Jó, un poquito más arriba, que es una población totalmente indígena y que conserva los rasgos precisamente de la cultura mojana. Entonces, esta zona es muy rica, ¿no?, desde el punto de vista cultural. Veis, está hablando de las tres culturas, ¿cómo se están dando allí? Y ya digo, está justo en Cartagena de India, que fue el mayor mercado de esclavos, ¿no? Y habla, ves, por ejemplo, mira Pitursa, aquí tiene el torito también. Nos hablan del torito en carnaval. Aquí se hace el torito también, la danza del torito en carnaval. En la zona, por ejemplo, de Torre Orgaz, se utiliza el toro también, que va bailando y van bailando las mujeres. Y, bueno, pues, versos corresponsorios. Los congos aquí, la cumbia, como ellos dicen que la cumbia es una mezcla de las tres culturas. En los cinco orificios se trata de la gaita Emma, o de los orificios se trata de la gaita Maia. A partir de ahí se da la melodía, ¿no?, la melodía. Todo esto se junta, ¿cierto?, con la cadencia española y de un producto nuevo que se llama la cumbia. ¿Verdad que la cumbia tiene como mucha mezcla? El aporte africano, el aporte indígena y el aporte español. Sobre todo en las cumbias que llevan, lo que llamamos otro letra, ¿no? Es decir, que llevan también la parte de la voz humana. Entonces, hay cumbias que normalmente es ritmo y melodía, sino que también llevan voz. Que llevan también la voz, veis que es una mezcla. La música musical tiene una estructura española, hay todo ese aporte, digamos, en este ritmo, y se baila en Wanda Costa, se baila. A ver si sale, nos dice Esther, en la parte de didáctica, veis aquí es Esther cuando nos habla ella de cómo lo plantean. Yo he notado lo que se llama la muestra didáctica, que la muestra didáctica consiste en que todos esos saberes que están a través de la danza, los niños nos expresan en forma de verso cuando vamos a las charlas. Entonces, en las charlas yo hablo poco, los que van hablando son los niños. Y otros son los niños los protagonistas los que explican. Bueno, ¿por qué en nuestra danza se llama alegría? O sea, ellos dicen, no, porque la alegría es un dulce que fabrican las tijeras, con plisquetas de niños, trozos de coco y miedos de majeo. Claro, lo explican y lo explican en verso, y le hacen que lo explican, eso son, bueno, pues cuando hablamos de versos, ¿no?, que en todo sitio lo terminamos haciendo en verso y buscando, ¿no?, otra vez la poesía, esa parte. Este es Arlington, os lo pongo un poquito porque está tocando aquí. Y era para un grupo de niños, estuvimos allí grabando y era para un niño de grupo de niños, incluso había niños con discapacidades psicológicas y estaban totalmente atentos. Oye, niños con síndrome dan. Esa es la chuana, la que él piensa que venía de África. O sea, aquí es Arlington. ¿Veis? No sé por qué no tengo aquí lo de los negritos, que me hubiera gustado ponerla. Los negros negritos. Mira, esto lo grabamos también de los negritos, hablando de las danzas de negritos, aquellas que fueron, que entrarán a formar parte del Corpus Christi, que se les deja establecerse en cofradías y que aquí se repiten ya los diferentes sitios. Estos son los negros en Colombia. Las danzas de negros que van en el carnaval. ¿Qué? Ah, ¿con qué edad con lo que nos dijeron que se pintaron? Con grasa y, sobre todo, con mucha manteca, con mucho tipo de grasa. Y luego le echaban unos polvos negros, no me acuerdo, lo tenemos apuntado todo. Porque es que aquí también tenemos grabado, lo que pasa es que no lo hemos puesto, porque era de Arlington, pero aquí tenemos grabado cuando se pintan los negros en Montermoso, por ejemplo. ¿Veis? Pues luego ya van bailando y van haciendo así con todas las lenguas rojas, se la pintan todas como para ir, iban haciéndole burla al patrón, ¿no? Iban haciéndole burla, bailando así porque eran los momentos que se les dejaba a ellos que hicieran burla y de todo, ¿no? En épocas justo que era San Blas, luego que empezaban los carnavales y eran los momentos que se les dejaba en esa época a sueto en sus cofradías y luego en el Corpus Christi. Para que bailaran y tal. Y se utilizó siempre la música, siempre le digo a los alumnos eso, que de lo que fue una lacra social, al final se terminaba convirtiendo en eso, en ese encuentro, ese gran encuentro, porque lo que se hacía era neutralizarle las ganas de rebelión, por supuesto, a través de la música, que era su forma de manifestarse, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte que vemos, que era lo que queríamos, que estuviéramos gente de diferentes sitios, de diferentes culturas, para hacer entenderlo, ¿no? Hacer entender eso. Y, bueno, eso sería lo de Arlington. Ya digo que también lo subimos ahí, el tema de Cartagena de Indias, Alberto, ese tema. Yo tengo unas ganas de coger el tema de Cartagena de allí y de aquí, porque llegar a Cartagena de Indias es impresionante. O sea, ahí sí que está el archivo de la Inquisición, el museo de la Inquisición, todo lo que se hacía con todo el tema, y luego todo lo que era el comercio de esclavos. O sea, es un sitio impresionante. Y ellos lo explican también muy bien, porque ellos son de ascendencia negra, ¿no? Tanto Arlington como Esther. Esther tiene un libro precioso, ella es maestra, pero tiene un libro muy bonito que se llama La influencia africana. Y, de hecho, allí hay muchísimos, muchísimos apellidos cáceres, fijaros. Muchísimos apellidos cáceres. En el libro de Esther, muchos apellidos de aquí, ¿no? Ya os digo, sí estamos mirando a ver si fue Frédico Nicolás de Obando, más que el amigo del infante don Juan que no llegó a reinar, que era el descendiente de los reyes católicos. Pero lo que hace cinco siglos, sí explicarlo, pero desde nuestra perspectiva actual. O sea, nosotros hay cosas que no tenemos que cambiar, porque se hicieron en su momento, ¿no? Pero sí ver este otro tipo de riqueza de intercambios. Sí, que menciona esta región de los apellidos. ¿Habrá sucedido también, como de pronto, en alguno de los pueblos originarios, en misiones, que tomaban los apellidos del patrón? Claro. O del sitio donde los traían, ¿ves? Por eso digo yo, lo de Cáceres es muy significativo. Desde luego, sí, muchos de ellos perdieron sus apellidos. Nosotros, una nuera que yo tengo se llama Dávila Dorado, o sea, fijaros los apellidos que tiene, y desde luego no tienen ningún rasgo europeo. Son indígenas, tienen todos los rasgos indígenas, vamos. Luego, en algún momento de asuetos enseño alguna foto de ellos. Y es muy significativo porque... ¿Qué? No, no es de Bolivia. Ah, cállate, no he dicho que es de Bolivia. Y se llama Dávila Dorado. Y no, vamos, que no tienen ningún rasgo europeo, que yo vea. Y su padre tampoco, ni su madre, no les veo. Y se les cambió. De hecho, los primeros indios que vienen aquí, que siempre era el tema de Guadalupe, se bautizan en Guadalupe y se les cambia ya el nombre. Se les ponen los apellidos de sus padrinos y tal. Y allí, por supuesto, allí se cambia todo. Está claro, ¿no? Chalena me ha mandado tres páginas para leerlas y luego dos vídeos. En el caso de Chalena, bueno, pues un poco estoy hablando como pensando en que formamos parte del grupo de investigación. Y el caso de Chalena a mí me ha llamado muchísimo la atención porque estuvo hace cuatro años aquí cuando creamos el grupo. Y en aquel momento, el seminario permanente de investigación del patrimonio compartido. Y en aquel momento ella se quejaba mucho de que se estaban intentando cargar las tradiciones españolas. Dice, Pilar, es que ya todo lo que es el santoral y todo hay momentos en los que no se dan cuenta que llevamos cuatro siglos. Y que ya es una parte nuestra porque además es verdad que tenemos mezclas en los rajos. Y entonces se quejaba mucho. Y sin embargo, ahora le veo casi el aspecto contrario. Lo vais a ver aquí porque siempre explica que es como si nada hubiera venido de América. O sea, es como si en algunos momentos estuviéramos un poco medio enfadados nosotros también. Y bueno, porque está muy bien cuando surgen estas cuestiones. Entonces, os voy a Chalena y os voy a poner, porque se dirige directamente a nosotros aquí. Amigas, amigos, agradeciendo la posibilidad de participar en este cuarto seminario. Pido disculpas por no hacerme presente. Y espero que este texto y los vídeos que he enviado sean una contribución a la reflexión sobre los patrimonios culturales compartidos. Más aún considerando que dichas herencias se están incorporando al sistema educativo escolarizado. Agradezco una vez más a Pilar Barrio y a todas las personas que con ella vienen trabajando. Un saludo para ustedes, asistentes a este seminario. Y un abrazo para la persona que va a leer estas líneas. ¿Habéis podido leer otra? Compartiendo los bienes de la tierra es su título principal de la ponencia y es muy significativo por lo que estamos pasando ahora mismo. Y que también lo hablamos mucho con los alumnos, que es esa necesidad de volver a la tierra. Se están haciendo otra vez los huertos. Nosotros tenemos aquí un huerto y José María Corral es uno de los altos que había ayer ahí. Les está enseñando a los alumnos a cultivar su huerto, a hacer como un ecosistema aquí que sea saludable. Y bueno, pues la chica que estaba con él es una becaría que está viendo cómo se puede hacer el campus saludable y todo ello. Entonces, compartiendo los bienes de la tierra es volver a esos bienes de la tierra que se nos habían olvidado. Y dice, quiero partir de una experiencia personal cuando era estudiante en un colegio de monjas españolas carmelitas, que obviamente, además de enseñarnos religión, nos proporcionaban una visión occidental cristiana y clasista del mundo. Y en ese mundo estaba todo lo que había significado la conquista española para América y el Perú. Aparte del castellano como idioma y patrimonio compartido, las monjas siempre nos enseñaban que casi todo venía de Europa, incluyendo toros, vacas y cabras, el trigo y la cebada, para hacer pan y para hacer cerveza. Era una niña. Mi padre era agricultor, dedicado especialmente al cultivo del algodón, el maíz y otros cultivos de frutas y pan, y pan llevar. Mientras escuchaban las clases, iba imaginando que no era posible que hubieran traído todo como si acá no hubiese habido nada de nada. Los animales y las semillas de todas las plantas las trajeron ellos y todas las especies de la Amazonía las trajeron ellos. Imposible, imposible que todo hubiera llegado de España. Los algarrobos, por ejemplo. Claro que también hay algarrobos en España, me dirían. Y los camélidos, la llama, la alpaca, la vicuña, aclaro. Eso es nativo del Perú. Pero eso está allá en los Andes. Acá en la zona de Piura no hay. La información decía más o menos, los nativos no conocieron la rueda, no conocieron las matemáticas, ni el pensamiento abstracto, ni los instrumentos musicales de cuerda. La guitarra, las mandolinas, arpas y violines, todo lo trajeron los españoles. Y los nativos no tenían idiomas, sino dialectos, nos dijeron. Se repetía, ¿no? Entonces hice la pregunta incómoda. Hermana, ¿y el algodón, el maíz y la papa? Silencio en la clase. Bueno, niñas, eso lo tratarán en la clase de historia, dijo la monja. Y en la clase de historia la lección fue contundente. La papa salvó del hambre a Europa. Ah, sorpresa, algo más había acá que luego se llevaron a Europa, además de oro y plata. Cuando me llevó la invitación para participar en este evento académico sobre patrimonios culturales compartidos, me vino a la cabeza esa escena de mi infancia en el colegio. ¿Qué es lo que vino al Perú desde España y qué es lo que del Perú fue para España? Y hasta la actualidad, al considerar los patrimonios musicales y culturales compartidos, podemos pensar rápidamente en todos los instrumentos de cuerda que no habían en América, el castellano y sus formas de versar, literatura oral y escrita, cancioneros transmitidos, bailes y danzas. Y es común en muchos países que al hablar de cultura, de industrias culturales, solamente se piense en las artes y no en otras formas de producción y reproducción humana, no en tecnologías y formas del pensamiento y del conocimiento, las diversas formas de hacer conciencia. No se piensa en agricultura, ganadería, pesca, minería. De manera que la producción de alimentos como la papa y el maíz no se consideran productos culturales, sino que quedan en la ambigüedad, como si hubieran sido productos silvestres no culturales. Y bien sabemos que no es así. La domesticación de plantas para la alimentación está ampliamente estudiada por las ciencias agronómicas en toda América. El maíz en México, Mesoamérica y la papa en América del Sur. Fueron productos de experimentación científica, pues se fueron mejorando semillas, se construyeron lugares para dosificar el agua y para sembrar en tiempo propicio. No fueron productos del azar. La necesidad de producción agropecuaria ordenaba al Tahuantinsuyo en tiempos de los incas y en las sociedades pre-incas también. Nada se hacía sin consultar la marcha del universo, el sol, la luna, las estrellas, las manchas negras entre las estrellas, las constelaciones, la vía láctea. Todo era mirado, observado con suma atención, porque de acuerdo al movimiento de los astros, se podía diagnosticar e incluso predecir el clima, la lluvia, el viento, el frío y el calor, para saber cómo preparar la tierra, cuándo regar, cuándo sembrar, cultivar o cosechar. Dichas actividades realizadas colectivamente a través de la MITA, prestación de trabajo, estaban articuladas a todo un calendario ritual festivo, fuente de cantos, música y danza, que hasta la actualidad se realizan, como ya expliqué en un documento anterior sobre danzas y rituales, publicado en este seminario, que forma parte del libro que tenemos, en este mismo evento que nos convoca. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes tres vídeos, luego tengo dos, no encuentro el tercero, a manera de materiales didácticos que podrían ser utilizados posteriormente en las aulas escolares. Se trata del calendario de Huaman Poma, vinculado absolutamente a los quehaceres agrícolas, explicando cómo trabajar la tierra. Huaman Poma de Ayala fue uno de los principales cronistas también, ¿no?, y que además tenía ascendencia allí, y bueno, pues lo vamos a ver ahora. Explicando cómo trabajar la tierra y las estaciones del año vinculadas a otras actividades socioproductivas y anunciando que fiesta o raimi tocan cada mes del año, meses lunares, quillas, luna, el indi raimi y la noche de San Juan, esa llegada del verano. En el calendario sobresalen las actividades y los dibujos sobre el cultivo del maíz. Recordemos que Huaman Poma de Ayala vivió aproximadamente entre 1535 y 1616, debido a que el maíz, la papa y otros tubérculos se siguen cultivando hasta la actualidad. Este sigue siendo el calendario vigente ahora en el 2014. Y vamos a poner el vídeo directamente y luego ya es mucho más corta, pero muy bonito. Cuando llegó Chalen aquí, hace cuatro años, nos habíamos comunicado porque ella estaba trabajando allí sobre Huaman Poma de Ayala, sobre el obispo Martínez Compañón en Trujillo del Perú, sobre el Inca Garcilaso de la Vega, y era impresionante porque nosotros estábamos trabajando con las rutas que chales de los alumnos y luego de los hijos y de los amigos de los hijos y de tal, estábamos trabajando esos tres, esos tres códices, esos tres que nos explicaban tanto la música como la danza, como la agricultura, como esos rituales que se hacían para la agricultura, para detecir la tierra, y de pronto nosotros nos encontrábamos aquí las danzas de cintas que la gente decía, también se bailaban, se bailaban ahora para San Antonio, pero también se bailaban cuando hacíamos una fiesta para cultivar el campo, y yo me quedaba emocionada, ¿no? Y cuando hablamos de lo de la visión del otro, cuando vino Chalena y nos explicaba, y bueno, Guillermo, cuando ya empezamos a entrar todos en contacto, como la visión del otro, que era la nuestra, y ellos nos explicaban la suya, y como nosotros explicábamos desde aquí, la visión nuestra y cómo era la del otro, la nuestra a la vez, y fue súper bonito, ¿no? A partir de ahí, pues nos hicimos todos ya entrañables y colaboradores, ¿no? Entonces, el calendario de Guaman Pumadayala, lo voy a, no sé, sí, me lo voy a abrir directamente, es que lo he cambiado ya. A la letra. Mirad, la tamboril. Para que no se lo comieran, para que no se lo robaran. Vosotros en el Chosipizagua también habláis de la flor del maíz, ¿no? Por lo significativo que es. Aquí también se plantaba el maíz. Se trajo. Mirad, los ladrones, ahí, queriéndose llevar el maíz. Mayor segar, amontonar. El turno de cavar las patatas, ¿no? Punio. Bien. Gracias. La fiesta, ¿no? Gracias. Qué bonito. Regaron una escasez de agua, aquí me acordaba que en las surdes también se robaban el agua, se cambiaban el agua, se metían miedo unos a otros. En diciembre sembrar las papas. Nosotros ahí hablamos también, cuando queremos ver estos temas compartidos, ya de las épocas de las zonas cerealísticas que van de aquí a Mérida, que también estaba toda esta siembra de cereales, y luego que los tabuleiros de Portugal, que se hacían todas esas danzas de tableros, que también eran rituales de la tierra, porque llevaban las espigas del año anterior, y todo eso nos hablan ya los cronistas romanos, y luego como tenemos esa parte compartida que es la tierra, y luego ya todo el ritual relacionado con la tierra en el que la música está siempre representada. De hecho, nosotros siempre cuando comparamos la música de la época del Renacimiento con la de América, pues siempre utilizamos también agua en pomada yala, y utilizamos más la parte de instrumentos, pero fijaros todo lo que lleva aquí de esa parte del ritual relacionado con la tierra. Y dice Chalena, dice, todas las actividades relacionadas con el trabajo agrario están vinculadas a rituales, ceremonias y fiestas. El maíz y la papa son referentes indispensables en la cultura artística indígena. Dile que la papa es la patata. Por lo que agradeceré mirar con atención el vídeo de la canción Maíz, un huaino de la región de Ayacucho, veis ahora ya el siglo XXI, cantando sobre ello, y antes era el siglo XVII, compuesto por Carlos Guamán, docente y literato peruano residente en México, y el apellido que sigue siendo el mismo, interpretado por los hermanos Alvarado, voces, guitarras y charangos, y dice, va el vídeo del maíz. Nos estábamos comunicando por Facebook todo el tiempo, a ver, como dije anteriormente, y el calendario para cultivar, bueno, cerramos luego ya con esas palabras, y os pongo el otro vídeo, maíz huaino, Carlos. Muy bonito, veréis qué bonito es. Qué bonito, precioso. Lo que habíamos perdido aquí con todo el tema también europeo, ¿no?, de la agricultura, de la ganadería, de centralizarlo. No sé, no sé si me estáis diciendo algo. Ah, sí, claro, me van a cantar. Es que va siendo la adecuada. Que Lote, digo, le llamaba la atención que la surde está toda llena de frutales y no se sacan. Y fijaros aquí el significado. ¿Veis desde ahí la letra? Os lo digo en alto. Ah, se ve bien. Ah, se ve bien. Ah, se es la edadTA. Esa es la edadta. No seope. Un poquito sencilla, siempre conviene man, lo que escen la cadmus las o cuatro es cuatro o cinco. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí siempre hablamos de... ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! 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 la Universidad de Valladolid, estaba en didáctica de la expresión musical y ahora ya se ha pasado a musicología y bueno pues ya digo que como luego vamos a subir también los currículos de todo, tampoco creo que lo conocemos todos, ¿no? Y sencillamente pues eso nos han mandado esta aportación ¿vale? Digo que está muy bien porque es que está hablado o sea, va Alicia hablando todo el tiempo y es muy significativo, veréis Rafael Cubillo es como el maestro de la danza de la Grupo de Folclore Comenzaremos abordando la importancia de los folclores en la educación Si quieres que parezca en algún momento me lo decís Los objetivos propuestos la metodología que se ha puesto en práctica para abordar algunas danzas que forman parte de este patrimonio compartido entre España, Portugal y algunos países iberoamericanos Por último abordaremos los resultados y las conclusiones de este estilo La idea de la utilización del folclore como recurso educativo nos ha algo nuevo No obstante la didáctica musical actual está muy centrada en la música occidental y surta pero diversos investigadores están apuntando que el uso del folclore ayuda a comprender mejor al hombre, a su ciudad a explicar cómo ha llegado a ser lo que actualmente es Ha sido muy agradable la experiencia con los alumnos de aquí y con los niños de los colegios Si quieres poner un momento la letra en mirandés os canto una para que sepan cómo va Espérate vamos a poner el pingacho también en YouTube ¿No? En YouTube Si queréis ponemos las tres como ya ahora ya vamos a hablar de las conclusiones y eso sin prisa tranquilos ¿Ha llevado Sofía? ¿Se ha ido? Bueno, pues luego si no te acercamos a ver el ping Ah, vale Así que por la noche sube la fiebre Pingacho Las ponemos las tres danzas si queréis Hay que llamar para que vengan los técnicos a ver esa mesa de mezclas incluso aprovechar ahora el lunes pues si aprovechan las navidades que nos la arreglen que no funciona bien yo creo que es aquello Y esto ¿No vamos a verlo entero? No hacemos lo entero Este es el pingacho, ¿no? Es una dulzaina Es como el antecedente de lo boi Aquí, ¿veis? Bueno, aquí es que está tocando lo gobernador pero ellos lo tocan con dulzaina normalmente Le suelen tocar con las dulzainas de madera también Es encantarse No, era con agu... No la original se sigue utilizando también la dulzaina de madera La turuta que se llama aquí que son más la chirimía ¿Vosotros la llamáis chirimía? La chirimía era la chirimía antigua y ahí se sigue llamando chirimía Aquí pasó ha quedado en el folclore ¿Se sigue? En México se sigue tocando aquí ¿Ven? Bueno, como tú la vas a cantar la otra pues vamos a poner la de la fortaleza ¿no? de Argentina la danza ¿no? O sea, la firmeza la firmeza la firmeza firmeza argentina por eso pero bueno ahora ya las ponemos las dos ¿no? Justo aquí veis tenemos ya grupos de niños también bailando es que la que hemos puesto no tenía letra pero también la de Valladolid tiene letra sonido a mí a mí en los sentidos o corresponde una mano al otro regíale un paso dame el abrazo como un poquito díale un besito a ti qué bonita es como la cueca también pues porque el pingacho también va hablando de que si acércate, que si me mandas un besito, que si no sé cuánto, se juega mucho con ello sí, sí tiene letra, lo que pasa es que la versión que he puesto no tenía letra, por eso la tienen elegida la otra claro, ya, pues y la otra que íbamos a poner, veis aquí está también otro bailando, no me acuerdo que nos había dicho, que pusiéramos no me acuerdo cuál había elegido ella ah, la jeringonza ¿quieres la jeringonza? la jeringonza precisamente es una de las danzas que se baila aquí en Albalá, al lado de Torre Quemada y que cantan la jeringonza y van con la piñata que nadie en Aurel baila, saltar y brincar y van sacando las cintas de la piñata sí, otro dice en la jeringonza pues uno jeringonza, otra jeringonza, otro jeringonza ah, sí, ah, también, sí, también ¿qué me queda? jeringonza o jeringonza cuando uno habla agregándole una fila a la media de las palabras danza jeringonza ¿cómo se llama la portuguesa? que no me acuerdo en pingacho también portugués, ¿no? el pingacho mirandés, pues ahora lo buscamos aquí, a ver vamos a ver, las doy, la que alguien te salga madre, mientras se quita eso todos han quedado como colgados aquí ah, pero sí que yo creo que están bailando las jeringoncias si nosotros también decís, déjate de jeringoncias, ¿eh? es un dicho déjate de jeringoncias eso es todo, Mary, eso es todo al final